La Ciudad de México en los últimos años ha tomado medidas importantes en términos de mejora de la movilidad. El reto de la ciudad, el reto de movilidad para una ciudad de más de 20 millones de habitantes, más de 4,5 millones de vehículos, es un gran reto. Metrobús ha traído un cambio realmente importante en el transporte masivo de la ciudad. Metrobús nació hace cinco años con el propósito de mejorar la movilidad de la ciudad a través de implantar en la ciudad un esquema de un corredor exclusivo para el transporte público con características también muy singulares. Tener estaciones cerradas, un vehículo de alta capacidad y tener un sistema de prepago que facilite el ingreso y la salida rápida de las estaciones y de los autobuses. Antes de Metrobús se invertían 40% más del tiempo en estos recorridos. ¿Eso qué significa? Significa el año que hemos recuperado más de 60 millones de horas hombre al año. Metrobús tiene algunos impactos que las personas de hecho no conocen. Por ejemplo, hay una reducción de 30 y 50% entre los contaminantes que respiran las personas que están en el autobús y además una reducción muy importante de 54% de los accidentes. Antes de Metrobús en la ciudad existía un mito de que el transporte público está dirigido a las clasas de menos recursos económicos porque es un transporte malo, obsoleto y contaminante. Metrobús vino a romper ese mito. Hasta el 15% de los usuarios de Metrobús son gente que tiene carro y que pudiera usar su carro, pero por las ventajas que ofrece el sistema, deciden por Metrobús. Eso muestra que si tenemos alternativas más sustentables, la gente la usa. Sí, sí tengo coche. Pero me sale más barato el Metrobús es que voy lejos y hay mucho tránsito para andar con el coche. Lo que hemos visto es que todos los años hay incrementos en el número de usuarios. Empezamos con 20 kilómetros y en 5 años ya llegamos a una red de 50 kilómetros con los siguientes 20 kilómetros al día de hoy en construcción. Bueno, sí, yo tengo muy buena opinión del Metrobús de México. Me gusta bastante, es limpio, es amplio, pero sí considero que deberían abrirse más rutas o estaciones para, digamos, agilizar el tránsito. Tenemos un programa muy ambicioso de hacer 10 corredores y pasar de medio millón de pasajeros que hoy transportamos a un millón y medio de pasajeros transportados. Hay mucho trabajo que hacer, pero hemos avanzado de una manera extraordinaria. El Metrobús ha inspirado a otras ciudades. Aparece una nueva era en que el transporte masivo recibe más fondos y más importancia en general en las ciudades mexicanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!